Lo que hace falta en el campo es que las cosas se hagan con sentido común, porque lo que parece que se pretende es que la gente abandone y todo esto se convierta en un gran matorral abandonado convertido en una bomba incendiaria. Y es que no hemos aprendido la lección después de los terribles incendios de este verano. En lugar de trabajar en prevenir redoblando esfuerzos desde el mes de septiembre, resulta que ni siquiera se ha dispuesto de casi la mitad del presupuesto destinado a prevención. Y luego pasa lo que está pasando y que los vecinos y alcaldes de las zonas llevaban meses reclamando y que podría pasar si no se realizan los trabajos que no se han hecho. Y la ordenación de montes en la región continúa siendo la asignatura pendiente del Consejo. Es fundamental recuperar el mosaico agroforestal del que tanto se habla, como paisaje deseable y que tanta importancia tiene como medida de lucha contra los incendios forestales, sobre todo en la interfaz urbana-forestal de los núcleos urbanos rurales. Esta recuperación de tierras agrícolas pasa desapercibida en la ley, lo que deja clara la falta de visión global del legislador, que no afronta a la economía de base agraria como el principal motor de regeneración poblacional en el ámbito rural y centra su atención en los cuidados paliativos y no en la aplicación de medidas curativas. Es insuficiente el artículo 38 dedicado a gestión forestal, el único, que, como todo el proyecto de ley, no pasa de ser una declaración de intenciones. Las medidas que propone el artículo 38 son absolutamente inviables si no se afronta un proceso de desburocratización y de simplificación normativa que permita agilizar trámites y facilita la gestión forestal y la recuperación de terrenos agrícolas. Señorías, por ejemplo, en 2022 se inició un proceso participativo con la mesa forestal, etc., impulsado desde la Dirección General de Prevención para modificar el obsoleto reglamento forestal de la ley forestal valenciana. Sin embargo, en esta modificación que se planteaba una importante reducción normativa, que la Dirección General de Medio Natural, alineada en contra de la gestión forestal activa, ha frenado y, por tanto, no saldrá adelante en esta legislatura. Y así seguimos. Señorías, gracias por su atención. Muchas gracias, señorías.